Estamos en nuestra primera edición de Confidencial Radio, hoy 7 de enero de 2020. Les saluda a Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial. Y esta semana queremos compartir con ustedes primero nuestros mejores deseos a todos los nicaragüenses centroamericanos, latinoamericanos, donde se encuentran que este año vendrán días mejores para Nicaragua si todos los nicaragüenses formamos parte de este esfuerzo nacional para promover un cambio, un cambio que desesperadamente necesita Nicaragua para recuperar la libertad, para recuperar la esperanza y para recuperar también las expectativas de progreso. Me acompañan nuestros colegas Cindy Regidor, Iván Olivares, Octavio Enrique del equipo de Confidencial. Más adelante estaremos conversando con Santiago Urbina desde España, de SOS Europa, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco en España, y con el profesor Gabriel Potoy, exiliado en Costa Rica, miembro del grupo de excarcelados políticos que forman parte de la oposición democrática, para conversar con ellos sobre distintas iniciativas que la oposición en Nicaragua y también en el exilio en Costa Rica, en Estados Unidos, en Europa, están promoviendo en los próximos días, el domingo 9 de enero y también el 10 de enero, fecha en que se conmemoran 43 años del asesinato de mi padre, Pedro Joaquín Chamorro, una fecha que marcó un parteaguas en la historia de Nicaragua y que desde 1987 quedó instituida como la fecha en que se inician los períodos de un nuevo gobierno constitucional en el país. Y los constituyentes que seleccionaron esa decisión lo hicieron por una parte buscando cómo recordar, rendir tributo a la memoria y al legado democrático de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y lo que significó en la historia nacional. Y por otro lado también invocando el compromiso que al iniciar un periodo de gobierno, cualquier estadista democrático nicaragüense debería establecer con esos postulados democráticos. Irónicamente, este 10 de enero en Nicaragua lo que comienza no es un gobierno democrático, sino el año 15 de la dictadura de Daniel Ortega, ahora la dictadura Ortega Murillo, una dictadura familiar. Sobre todo eso hablaremos esta mañana, pero antes queremos abordar una situación sobre la que desde ayer en la tarde estuvimos informando en Confidencial a raíz de un secuestro que se produjo en una de nuestras cuentas, un hackeo que impidió que pudiésemos seguir brindando el servicio de las alertas informativas a través de la plataforma de WhatsApp. Lo primero que queremos decir es que todos nuestros suscriptores de estas listas de WhatsApp, que son varios miles, y también los suscriptores de nuestros boletines y las personas que usualmente se conectan en nuestras redes sociales para informarse a través de Confidencial, a través de nuestra plataforma en YouTube de esta semana y esta noche, deben tener la plena seguridad de que sus cuentas, sus teléfonos celulares, sus correos electrónicos y sus identidades están completamente protegidas. Hemos sido objeto, en efecto, de un secuestro malicioso. Sin embargo, esto no afecta la seguridad de todos nuestros suscriptores y de las personas que se han vinculado con nosotros. Lo que les pedimos es que no envíen ninguna respuesta, ningún mensaje, ni respondan al número de WhatsApp 85771820 y que más bien bloqueen inmediatamente este número y lo reporten. ¿Qué es lo que ocurrió? Una persona o un grupo de personas no identificados, que no tienen nada que ver con Confidencial, evidentemente no son periodistas profesionales, sino que son delincuentes, usurparon la propiedad de la cuenta de WhatsApp de Confidencial, que utilizamos para enviar estas alertas informativas y también para comunicarnos con ustedes, para recibir tips informativos, para hacer encuestas, para tener denuncias de nuestros lectores. Y después de varios intentos, lograron vulnerar la seguridad y se apropiaron de esta cuenta a través de la aplicación de mensajería, es decir, a través de la aplicación de mensajes SMS. El martes 4 de enero, reemplazaron de manera remota el acceso, pero el equipo de Confidencial logró bloquear la cuenta, sin embargo, no logramos retomar plenamente el control de la cuenta. El miércoles 5 de enero, hace dos días, esta persona volvió a tomar control de la cuenta, usurpando la identidad de Confidencial. Y lo hizo, repito, teniendo acceso a la plataforma de mensajería, cambió la cuenta de Confidencial y se identificó incluso para presumir el robo y este secuestro. Sin embargo, aunque este hacker secuestró la cuenta de WhatsApp de Confidencial, no tiene acceso a ninguna de las listas de difusión, a estos varios miles de personas, de cuentas, de correo y de teléfonos celulares que reciben diariamente información de nosotros, porque estos datos de contacto no están vinculados al número que secuestraron. De manera que este secuestrador no puede ponerse en contacto con nuestras listas, no puede verlas, sin embargo, sí puede interactuar, sí se puede hacer pasar como que si fuera confidencial, si alguien le escribe, le llama y también puede enviar mensajes. Por eso fue que ayer se conoció que esta persona estuvo enviando, o este grupo de personas, mensaje inapropiado en la noche de ayer, por lo cual de manera inmediata les pedimos que lo rechazaran, que no le respondan y que lo bloqueen. Nosotros estamos en proceso de resolver plenamente esta situación. Por el momento, a todas las personas que simplemente quieren mantenerse informados, les pedimos que visiten la plataforma de confidencial sin ningún riesgo, así como nuestras redes sociales, y que también se conecten al canal y a la plataforma de Telegram que hemos establecido paralelamente a la de WhatsApp para brindarles estos servicios de alertas noticiosas. El servicio de Telegram está funcionando plenamente, está blindado en materia de seguridad, y esperamos en los próximos días restablecer plenamente a través de otro mecanismo y con un chequeo de garantía de seguridad que se pueda establecer los servicios de las alertas noticiosas a través de WhatsApp. Nos han confiscado dos veces, nuestra reacción ha sido asaltada, nos han censurado, nos han expulsado de la radio y la televisión, y aquí estamos haciendo periodismo. Incluso nos han bloqueado nuestro canal de YouTube con los alegatos de los canales oficiales de que supuestamente nosotros estábamos utilizando material inapropiado de sus imágenes. Me refiero a los canales oficiales, que son los que tienen acceso para cubrir, en ese caso, los juicios políticos, o para cubrir información oficial. Y sin embargo, logramos el restablecimiento de nuestro canal de YouTube. Estamos aquí haciendo Confidencial Radio, estamos haciendo nuestra producción audiovisual de esta semana y esta noche en YouTube. El sitio web de Confidencial se mantiene en línea, se mantiene intacto. Tuve el año pasado un mayor crecimiento incluso que en los años anteriores, y esperamos resolver prontamente en los próximos días esta situación que se ha presentado con el secuestro de la propiedad de nuestra cuenta de WhatsApp. Vale decir que esta mañana el medio Bacanal Nica reportó una situación parecida, de manera que hacemos valer esto para alertar a otros medios de comunicación, a otras personas que también pueden ser objeto de este tipo de ataques cibernéticos, que no son ingenuos, que evidentemente tienen como propósito generar impedimentos para la operación de los medios de comunicación que están rompiendo el bloqueo, que están rompiendo la censura, que están brindando información confiable. Y aquí estamos nosotros y lo seguiremos haciendo en confidencial y en esta semana. Octavio, Cindy o Iván, ¿qué reacciones, qué comentarios han conocido ustedes en relación a esta situación? Me pregunto yo, cuando nosotros hemos hecho este llamado para que la gente bloquee este número de WhatsApp, ¿qué tipo de respuestas estamos teniendo? Bueno, por mi parte y mayoritariamente entre colegas, está la duda de qué es lo que pasó. En realidad, algunas personas incluso creían que estábamos excusándonos y que era que tal vez alguien había cometido un error o se habían robado un celular, etc. Pero ahora que estamos viendo que también le ocurrió al medio Bacana Nica, pues se está diciendo si esto es un problema de seguridad de la empresa que preste el servicio. En realidad no lo sabemos, todavía estamos por averiguar qué más ha ocurrido al respecto. Pero sí, en este momento lo que toca es extremar las medidas de seguridad y hacer la doble verificación para impedir que a alguien más que a cualquier ciudadano le pueda suceder esto mismo, casualmente. Bueno, eso que mencionaste es parte de la investigación que se está realizando. ¿Cuáles son las garantías de seguridad que brindan las encuestas proveedoras de servicios de telefonía celular? Y esperamos también la respuesta de parte de ellos. Hay bastante comprensión de parte de la ciudadanía. Se han abocado con nosotros los periodistas para informar sobre lo que recibieron y pues la recomendación para todos ellos es que bloqueen y reporten el número WhatsApp y que para que también ellos protejan sus cuentas como dice Iván. Hay mucha solidaridad por parte de la población y pues ahora que vemos que no es un ataque únicamente para confidencial sino que también está el caso de bloguero de Bacanalnica pues obviamente se encienden las alertas sobre si se trata de una persona que malintencionadamente quiere perjudicar a quienes se dedican a difundir información a periodistas o blogueros. Una persona o un grupo sin tipo que realmente no conocemos la identidad. Es cierto que los hackers suelen ser también personas que desarrollan este tipo de actividades pero también grupos también grupos que responden a determinados objetivos y estrategias. En mi caso yo lo que recibí es un reporte primero de sorpresa y de rechazo al tipo de contenido que estaban moviendo haciéndose pasar por confidencial pero luego a leer la nota de confianza en el profesionalismo de nosotros por el hecho de que se da garantía se explica en la nota de que sus datos personales no han sido objeto de ningún tipo pero sí es una alerta y yo creo que la manera también en la que está contada la nota ayuda también a sugerirle a todos los lectores no solo a los medios de comunicación y a los que manejan cuenta el importante tema de la seguridad frente a este tipo de situaciones inesperadas completamente. Bueno hay que decir y yo quiero reiterarle también a toda nuestra audiencia nuestra política será siempre abierta de transparencia y de compartir con ustedes esta clase de situaciones nosotros a eso de las 6 de la tarde nos adelantamos precisamente a informar lo que estaba ocurriendo y ampliamente a través de las redes sociales y a través de confidencial se brindó toda la información sobre los riesgos que ya estaban incurriendo al haberse producido este secuestro de nuestra cuenta y fue como cuatro horas después cerca de las 10 de la noche cuando el grupo o las personas que habían secuestrado la cuenta empezaron a difundir este tipo de contenidos inapropiados a los que no nos vamos a referir porque no nos vamos a hacer el juego también a estos delincuentes que han estado que pretenden provocar una situación que afecte la confianza de la población de nuestras audiencias en la información que brindamos en confidencial por lo menos tres o cuatro horas tres o cuatro horas antes habíamos informado de esto cuando posteriormente se produjeron la evidencia del crimen al frente al cual estamos enfrentando vamos a los temas de la semana empecemos con la situación de los más de cuarenta bueno son más de ciento sesenta presos políticos pero particularmente los más de treinta y cinco que están presos en las cárceles del chipote y que este fin de año entre el treinta de enero perdón entre el treinta de diciembre y el dos de enero fueron visitados por sus familiares todos excepto Hugo Torres que hasta donde se puede conocer por la información de los mismos familiares no se encontraba en su celda se presume que las mismas autoridades lo trasladaron a un centro hospitalario por la condición de por el agravamiento de su salud sobre lo cual hasta este momento la policía no ha brindado una sola información hace dos días los familiares de los presos políticos brindaron un amplio informe sobre la situación de cada uno Cindy Regidor tuvo la oportunidad de conversar con algunos de los familiares me gustaría que puedas compartir con nuestra audiencia cuál es la situación Cindy Carlos Fernando debo decir que cada vez que converso con los familiares de los presos políticos es difícil aunque seamos periodistas nosotros podemos ver la situación emocional por la que están pasando estas personas el desgaste que tienen y yo hablaba por ejemplo con doña Gilma Erdocia la esposa de José Palé que pues se miraba bastante angustiada cuando platicábamos sobre la situación en la que se encuentra su esposo ella nos decía él cuando nosotros llegamos nosotros vemos cómo intenta ponerse fuerte verse fuerte y animado para nosotros y nosotros también tratamos de hacernos los fuertes pero yo lo veo muy degastado o sea ella realmente está afligida porque el doctor Palé ha perdido 90 libras de manera súbita en los últimos meses y él tiene una serie de condiciones crónicas que pues se han agravado él tiene desmayos constantes ha tenido dos desmayos perdón en las últimas semanas y ha tenido mareos constantes incluso a ella le piden medicamentos para que él ya tome de manera permanente medicamentos para esos mareos y además tiene dolores de espalda muy fuerte entonces pues ella ve que realmente estos meses han provocado un agravamiento una complicación en la salud que teme que puede tener consecuencias mayores el otro caso que también es sumamente preocupante es el caso de Roger Reyes miembro de la unidad nacional azul y blanco y el abogado de Félix Maradiaga su esposa Fernanda Guevara habló en la conferencia de prensa que tuvieron los familiares de presos políticos el martes y ella narraba como al hablar con él durante la visita se percató que él tenía pérdida de memoria corta de algunos detalles muy cotidianos como si había comido o no había comido pero también no podía recordar con exactitud los rostros de sus hijas o siquiera que tenía una hija más no podía recordar ni siquiera que tenía una hija más a ese nivel y ella lo cuenta con mucha angustia y dice que los psicólogos con los que ella ha hablado le han dicho que eso puede ser una especie de psicosis transitorias el Roger Reyes ha pedido a las autoridades de auxilio judicial que por favor le den asistencia con psicólogos y no ha habido respuesta en este caso él padece una depresión severa y se encuentra muy afectado porque se encuentra además en una celda de castigo por segunda ocasión los familiares de los presos políticos revelaron en esta ocasión que no es el único caso hay varios presos políticos que están en celdas de castigo y además se mantiene el confinamiento solitario de Suyen Barahona Tamara Dávila Ana Margarita Vigil y Dora María Tellez hay otros casos que también preocupan Carlos Fernando que son los casos de Doña Violeta Granera también líder cívica y también integrante de UNAP ella tiene problemas dentales que le impiden comer además su alimentación es inadecuada y eso también ha provocado un desgaste en su salud y el caso de la doctora María Oviedo defensora de derechos humanos de ella no se conocía mucho su familia se ha reservado detalles de las visitas en ungaciones anteriores pero esta vez la comisión permanente de derechos humanos que es la organización de derechos humanos para la que ella trabajaba se pronunció y dijeron estamos sumamente preocupados no se le dan sus medicamentos a tiempo la alimentación es deficiente es diferenciada con el resto de presos políticos hay tortura psicológica le dicen en los interrogatorios que nunca va a poder ver a sus hijos y el llamado que hacen ellos y también los demás familiares de presos políticos es que haya una visita de una comisión de la Cruz Roja Internacional para valorar la situación de los presos políticos en particular de quienes tienen estado de salud crítica y personas de la tercera edad es la situación que marca el inicio de estos de este año 15 de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo la situación de más de 160 presos políticos todos detenidos de manera injusta bajo la justificación de leyes espúrias que fueron redactadas específicamente para criminalizar el ejercicio de las libertades democráticas de la protesta cívica de la libertad de reunión de opinión de movilización de la libertad de prensa y la libertad de expresión y uno se pregunta este régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que empezará su año 15 fortaleciendo o instaurando una dictadura ya no solamente represiva cruel sino también una dictadura totalitaria que pretende suprimir la libertad de conciencia la libertad de opinión que viabilidad tiene tendrá para sostenerse en el poder en esos cinco años de un mandato que se ha autoconferido porque no se lo dio el pueblo de Nicaragua el pueblo de Nicaragua no votó para darle a Daniel Ortega el mandato de dictadura por el contrario la gente demandó democracia y si lo que ocurrió el 7 de noviembre uno puede decir bueno fue una una gran farsa electoral fue un gran acto de abstención y de protesta de la gente también se puede leer como un plebiscito ahí habían dos opciones la opción de la de la dictadura de Ortega y la opción de la democracia y la opción de la democracia está representada en eso decenas de miles centenares de miles de personas que no pudieron votar que no votaron porque no tenían por quién votar y porque los posibles candidatos por los que habrían votado estaban todos en la cárcel y los partidos por los que en los que habrían votado habían sido también despojados de su personería jurídica de manera que si el régimen de Ortega no tiene no tiene legitimidad y tampoco tiene el apoyo político que en otras épocas tuvo aún siendo un gobierno autoritario pero hoy la diferencia es que es un gobierno autoritario con una base política extremadamente reducida y dependiente principalmente del apoyo de la represión de la policía de los paramilitares y de la complicidad del ejército qué perspectivas tiene de sostenerse en el poder en los próximos meses en los próximos años y en un mandato que se ha autoconferido repito de cinco años el día de ayer Octavio la vicepresidenta Rosario Murillo que acompaña a Ortega en esta dictadura familiar hizo un anuncio un anuncio muy comedido sobre la supuesta participación de delegaciones internacionales en la toma de posesión del 10 de enero bueno mencionó a los socios y aliados principales del régimen en América Latina este Cuba Venezuela mencionó también a Bolivia aparentemente Argentina dijo el embajador enviará a un representante pero hemos visto reacciones como las del gobierno de España que dicen no vamos a mandar a nadie a esa toma de posesión ni siquiera la representación del embajador y también se habla de la presencia de los aliados llamémosle extra regionales de la dictadura representantes de Irán ahora de China Popular que por cierto enfrenta un conflicto con Taiwán después de la después de la confiscación de la embajada de Taiwán Irán Bielorrusia Abjasia y Osetia del Sur que se conoce sobre esta este acto de investidura del año 15 de la dictadura de Ortega fíjate Carlos que precisamente basado en esas declaraciones que dio Murillo a uno le quedan más bien un montón de dudas ella habla más o menos de una 20 delegaciones no hay precisión de saber cuántos de esos miembros de delegaciones por ejemplo son presidentes cuántos son a nivel de representantes o de vice cancilleres o cancilleres pero lo que le queda claro a uno es que en esta escalada digamos represiva y este deseo de Ortega de Murillo de perpetuarse en el poder ellos obviamente lo que tienen invitados son una liga completa antidemocrática pues o sea si uno comienza a revisar todos los nombres vos te encontrás solo gente que que comparte con ellos ese ADN de violaciones a los derechos humanos de respeto a la ley y vos mencionabas algunos pues pero hay otros casos bueno están los de siempre ¿no? pues está Cuba está Venezuela está y bueno Irán que se ha acercado China como mencionaba el caso Rusia pero también está Turquía ¿no? también está Turquía está Corea del Norte sí o sea vos lo que ves es a Ortega asociándose con la gente que no le va a cuestionar todo lo que a nivel interno está haciendo sí toda la democracia que ha destruido ninguno de estos países porque todos estos países hacen lo mismo con sus propios y sus respectivos países y ves también a países como México sí que va a mandar a un vicecancillero que en las votaciones ¿verdad? de la OEA se abstiene y argumenta de que no se va a meter en asuntos internos pero que obviamente esta presencia tiene un significado o sea vos también podés ser cómplice haciéndote el que no el que no ves lo que está ocurriendo pues y yo creo que esta situación de aislamiento internacional que está clarísima aquí pues aquí está clarísimo vos mencionabas el caso de España pero también han sido más de 40 países de la comunidad internacional los que han dicho que no reconocen a Ortega esta situación vos la tenés que contraponer precisamente esta situación de soledad digamos en la dictadura la tenés que contraponer a la visión que tienen ellos de un continuismo un continuismo antidemocrático pues y vos mirás cómo se llama por ejemplo el discurso de la misma Murillo y la misma Murillo ayer usó dos o tres frases que yo se las quiero destacar a la gente porque eso para mí que por ahí es donde va todo pues o sea mira ella dice que se dejaron a tres en los tiempos de la infamia sí o sea siempre su discurso de odio luego su discurso de que aquí nacimos aquí crecimos y que la gente va a construir el porvenir en Nicaragua es decir y que somos un pueblo que sabe aprender o sea vos estás leyendo pues de manera clara pues la percepción del régimen yo no entiendo cómo se andan con el cuento del diálogo ellos mismos si ellos claramente están apostando por una continuidad y un modelo dictatorial y un modelo de violaciones a los derechos humanos que da tristeza y rabia o sea cuando yo por ejemplo escuché a Cindy y bueno que dio semana a mí eso de escuchar que el doctor Reyes no podía ni siquiera recordarse de su hija o sea eso a mí me pareció una cosa súper que se llama súper dolorosa entonces vos lo tenés que ver a Ortega en ese plano fue un plano tratando de protegerse en primer lugar ¿verdad? frente a las críticas de la comunidad internacional y el aislamiento del que está sufriendo pero también tenés que ver lo que él tiene la claridad de quererse sostener en el poder hasta dónde va a llegar no sabemos o sea no sabemos no podemos pronosticar si va a haber una ruptura interna qué va a pasar no tenemos esa capacidad pues de poderlo de poderlo decir pero lo que sí podemos decir es que este Ortega este Ortega que está asumiendo el quinto periodo presidencial y el segundo periodo presidencial como pareja presidencial porque ellos comenzaron en el 2017 es el Ortega más reprobado ¿sí? en la historia reciente del país pues como vamos al impacto de esta situación de crisis de legitimidad política en el entorno económico Iván los resultados del cierre económico de este año apuntan a una tasa de crecimiento superior al 6% no se sabe cuál es el dato final sin embargo las proyecciones del próximo año por lo menos las que ya está adelantado la CEPAL está adelantando la CEPAL colocan a Nicaragua como una de las tasas de crecimiento más bajas de la región 1.8% hay una incógnita en relación a cuál va a ser el impacto de la nueva relación con China sin embargo hay también más incógnitas relacionadas con lo que puede ocurrir como resultado de primero la falta de inversión privada en el país segundo la posible aplicación de la ley renacer y de otros elementos externos claro y de las posibilidades que nos expulsen también de la OEA en cuyo caso se van a cerrar más las fuentes o se van a dificultar incluso quiero mencionarte algunos datos porque en la última actualización que presentó el presidente del Banco Central Ovidio Reyes dijo que la economía nicaragüense va a crecer entre el último pronóstico que presentó entre 7.5 y 9.5% en este año perdón en el año que terminó aunque ese dato oficial y de manera preliminar se va a conocer hasta el primero de abril que es cuando el Banco Central publica el informe anual mientras tanto probablemente adelanten un poco de por dónde terminó el año 2021 pero el dato oficial preliminar lo tendremos hasta el primero de abril con respecto a 2022 desde el gobierno pronostica un crecimiento perdón Iván solo déjame hacer un comentario una interrupción porque creo que es importante que también la audiencia tenga todos los elementos para comparar si el crecimiento del producto interno bruto este año habría sido entre 6 y 8 o 9% como dice el presidente del Banco Central habría que preguntarse por qué este año ha sido el año de mayor expulsión de nicaragüenses hacia Estados Unidos hacia Costa Rica hacia otras partes más de 140.000 nicaragüenses han migrado en 2021 quiere decir que las cifras macroeconómicas van por un lado y la realidad va por otro porque si la gente está saliendo del país es porque no tiene trabajo porque se siente amenazada porque no tiene libertad y sobre todo porque no tiene futuro el que se va es porque sabe que mañana no tiene oportunidades de trabajo o no tiene también seguridad para él y para su familia de manera que hay que poner en contexto también esos datos pero vamos al 2022 muy bien sigue así en realidad no estaba mencionando el dato del empleo ni tampoco el del crecimiento de los salarios reales que no están acordes con ese crecimiento que dice el presidente del Banco Central para 2021 para 2022 tenemos dos datos oficiales el que presentó el Ministerio de Hacienda en el presupuesto general de la República para este año en el que calcula un crecimiento de 3% mientras que el Banco Central lo eleva un poquito más el Banco Central tiende a ser mucho más optimista y ellos dicen que va a ser entre 3,5 y 4,5% para 2022 pero todas las instituciones extranjeras que están dando sus pronósticos para Nicaragua están modelándolo muchísimo más más o menos oscila entre 1,5 y 2% para este año hay datos hasta 2026 pero voy a concentrar en 2022 y dicen 1,5 a 2% en todos los casos yo recomiendo tomar esto con bastante escepticismo cuando comparo cuál era el pronóstico hace un año hace un año se calculaba que 2021 iba a crecer más o menos esto mismo entre 1,5 y 2% pero ahora todos los que dijeron eso están diciendo que vamos a crecer a razón de 7 de 8 y hasta 9,5% así es que todavía muchísimo más para ver qué es lo que va a suceder y en realidad el tema del financiamiento es muy importante porque más allá del BESI que es el que se ha mantenido pues como el aliado fiel e incondicional del régimen no se ven opciones reales de que países como los grandes amigos ahora de Ortega China Rusia Irán Turquía Cuba o Venezuela vayan a darle dinero en algunos casos no porque no tengan a los chinos les sobra dinero sino simplemente porque no andan regalándolo porque bueno ya sabemos cómo son los chinos despragmáticos y en el caso del BESI hay una duda ya vimos que 10 socios del BESI se unieron para impedir o por lo menos para atrasar la inauguración de la sede del banco en Managua y luego que cuando le aprobaron el préstamo de 382 millones para carreteras hubo 4 socios que votaron en contra de ese préstamo que aunque al final se aprobó pero estamos viendo que hay una resistencia a que el banco continúe con esa política que algunos ven de complicidad con el régimen de Ortega y habría que ver cómo evoluciona la relación entre el presidente del banco Dante Mossi y Daniel Ortega en los próximos años incluso si Mossi va a continuar al frente del BESI ahora que el voto hondureño va a cambiar de signo Gracias Iván Octavio Cindy por esta introducción a las perspectivas del año 2022 vamos a seguir conversando con Santiago Urbina que está en Madrid de España y el profesor Gabriel Potoy que está aquí exiliado en San José Costa Rica para conocer un poco cuáles son las actividades las iniciativas las propuestas que están promoviendo distintos grupos de la oposición nicaragüense en el país y en el exilio me refiero a la Unidad Nacional Azul y Blanco la Alianza Cívica el movimiento campesino y otros que han hecho diversos pronunciamientos llamando a los nicaragüenses en algunos casos a movilizarse en otros simplemente a quedarse en sus casas como una señal de repudio a esta usurpación que se materializará el 10 de enero con el inicio del año 15 de la dictadura de Daniel Ortega en otros casos van a manifestarse en distintas capitales de América Latina de Estados Unidos ciudades de Estados Unidos y también de Europa una situación que también está afectada por el contexto del rebrote mundial que está ocurriendo con la COVID-19 con esta nueva variante de Omicron que tiene unas capacidades de propagación que han sorprendido a todos los científicos en todas partes del mundo y eso está ocurriendo en Nicaragua en Costa Rica en Estados Unidos en España en todas partes del mundo están con nosotros están con nosotros ya el profesor Gabriel Potoy y Santiago Urbina gracias por acompañarnos en Confidencial Radio Santiago Gabriel un gusto tenerlos con nosotros me gustaría empezar con la visión que se tiene desde tu posición Gabriel miembro del grupo de excarcelados políticos exiliados aquí en Costa Rica el día de ayer nos dimos cita distintas organizaciones del exilio y de la diáspora y también organizaciones dentro de Nicaragua para dar una declaración y esta declaratoria que hicimos fue declarar al gobierno o a la dictadura de Ortega Murillo como ilegítimo porque creemos nosotros que el pueblo se pronunció hace dos meses exactamente el 7 de noviembre se pronunció repudiando a esa farsa electoral y entonces como grupo de reflexión de excarcelados políticos somos parte de ese espacio y compartimos ese pensamiento de que el gobierno de Daniel Ortega es ilegítimo y por tanto todo lo que deriva de él también lo será ilegítimo ilegal y delincuencial es decir en la práctica es un gobierno producto de un golpe de estado porque el único golpita es Daniel Ortega 81.5% se pronunció hace dos meses que no quiere nada contra con Daniel Ortega y entonces nosotros como oposición estamos retomando ese mandato que el pueblo nos dio y seguimos viva la oposición declarando que este 10 de noviembre se concreta esa farsa electoral con la ilegitimidad de Ortega en el poder así que nosotros hicimos la declaratoria eso no nos exime Carlos Fernando de hacer una serie de exigencias como por ejemplo si el gobierno en verdad quisiera dialogar realmente y ser sincero en ese diálogo por lo menos debería poner en práctica y de hacer suya lo que se comprometió el 29 de marzo del año 2019 libertad de todos los presos políticos libertad de expresión devolver todo lo confiscado hasta este momento diario La Prensa 5 Confidencial y todo CISAS todas las propiedades confiscadas y no sé pero sabemos de que no es lo que quiere un monólogo y es lo que va a instalar es un monólogo contra con la gente que a él le convenga con la gente que abre su mismo idioma y ahí no está la verdadera oposición la verdadera oposición no ha sido tomada en cuenta por la dictadura ¿Ustedes creen como organizaciones de oposición que es viable es decir pedirle peras al Olmo que Ortega va a hacer ahora lo que no hizo lo que incumplió en marzo de 2019 es decir va a suspender el estado policial va a liberar a los presos políticos o son en todo caso resultados que la oposición en Nicaragua en el exilio le tienen que arrancar a la dictadura la pregunta es ¿esos cambios se pueden producir en Nicaragua con Ortega y Murillo o solamente sin Ortega y sin Murillo tienen que salir del poder Ortega y Murillo para levantar el estado policial o consideran ustedes que se pueden negociar con Ortega bajo estado policial con presos políticos como ya ocurrió en todo el año 2021 en el 2021 la oposición aceptó a ir a unas elecciones bajo estado policial aceptó a ir a unas elecciones con presos políticos y el resultado fue más presos políticos y un estado policial endurecido entonces ¿cómo visualizan en todo caso esta estrategia al iniciar el año 2022? un diálogo como lo que él está proponiendo para después de la de la ilegitimidad de él ¿verdad? del 10 de enero de que él se auto se auto imponga la banda presidencial eso no eso no eso no eso no es diálogo eso ni siquiera es un mamotreto de diálogo eso es algo que él quiere montar pero sí si él verdaderamente quiere reconducir por la vía cívica esto es una resistencia cívica que no tenemos los opositores entonces hay que hacer un preámbulo y el preámbulo es cumplir con lo que firmaste con la oposición nicaragüense en marzo del 2019 pero con presos políticos ahorita así como tal el contexto con presos políticos con persecución con asedio con estado policial con el ejército sumiso totalmente a la dictadura con policía prácticamente como sirvientes de la dictadura eso no es ningún diálogo porque estamos con la bota en el cuello la oposición pero sí si él realmente quiere dialogar ok acordamos en el 2019 una ley de amnistía que se cumpla se acordó cese de la represión que se cumpla que se cumpla que también nuestros líderes que están encarcelados por más de tres meses salgan porque en Nicaragua no hubo votación no hubo elección hubieron votaciones nuestros líderes cualquiera de ellos le hubiese ganado a Daniel Ortega cualquiera de ellos y más bien recrudeció recrudeció y nosotros como grupo de reflexión hemos denunciado que tenemos 50 hermanos que nuevamente fueron apresados por la dictadura y dentro de ellos el último asesinato del hermano Marlon Castro en Molucucú con ese sistema no se puede dialogar con esa dictadura no se puede dialogar en esas condiciones no pero si vos realmente querés intablar algo serio algo que realmente se tome que la comunidad internacional lo vea que es como un buen gesto entonces hagamos un preámbulo y ese preámbulo será las condiciones que vos firmaste el 29 de marzo del año 2019 porque si solo suelta a los presos y quiere dialogar no ha hecho nada únicamente no ha retrocedido al año 2019 que así estuvimos en junio del 2019 no soltó a nosotros que estuvimos presos pero luego recapturó secuestró y siguió matando a otros hermanos Santiago Urbina está en Madrid de España miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco en España y también coordinando a diferentes grupos de la oposición nicaragüense en distintos países de Europa cuál es el estado de ánimo el sentir de la comunidad nicaragüense de los distintos grupos que están organizados y también de la solidaridad internacional en Europa frente a este inicio del año 15 de la dictadura de Ortega el próximo lunes 10 de enero Santiago buenos días buenas tardes para vos buenos días buenas tardes Carlos Fernando primero voy a hacer una no es una aclaración sino un poco la manera que se ha construido el trabajo aquí en Europa con los diferentes grupos de nicaragüenses es de una forma muy horizontal creo que la democracia cuando se vive en democracia como que se te pega entonces ha sido bastante fácil a decir verdad poder colaborar poder trabajar y no hay digamos una coordinación o una persona que se pueda auto llamar coordinador o coordinadora de todo lo que está ocurriendo es muy orgánico esperamos también verlo en Nicaragua ahora tendiendo a tu primera pregunta mira la resiliencia del pueblo nicaragüense es algo impresionante dentro de Nicaragua como fuera de Nicaragua hay momentos verdad en los que la gente está más activa hay otros momentos que está menos activa pero lo que es cierto es que la gente no ha dejado ni un solo momento de estar luchando por esa libertad que todos anhelamos ¿qué es el llamado que está haciendo las organizaciones de Nicaragua tanto en diáspora como exilio y aquí también incluyo a las organizaciones de solidaridad que son personas de Europa que han estado muy involucradas con todo lo que ha estado ocurriendo en Nicaragua en los últimos 40 años y que siguen interesadas en apoyar a Nicaragua y su lucha por la democracia lo que quieren es unidad es lo que nos está pidiendo también el pueblo allá dentro de Nicaragua y no es unidad alrededor de siglas no es unidad alrededor de una ideología no es unidad en el estricto sentido político de la unidad estamos hablando de una unidad de propósitos hay un clamor generalizado alrededor de la situación de todas las personas presas políticas que es lo que mueve verdaderamente las conciencias de acá mismo en Europa yo creo que alrededor del mundo y también en Nicaragua y eso es el estandarte que en este momento se está elevando en Europa las actividades como vos estabas mencionando ahora en la introducción en este momento en Europa se han visto deslucidas por la situación sanitaria porque de la misma en el 7 de noviembre teníamos un paraíso temporal de sanidad ¿verdad? en el espacio europeo yo creo que a nivel mundial pero con la variante Omicron eso ha cambiado de manera radical y se han limitado mucho los permisos para poder estar en plazas públicas inclusive en locales privados pero eso no ha en ningún momento bajado la guardia el Ortega ilegítimo la defensa de los derechos humanos y en particular la libertad de todas las personas presas políticas va a estar en primera línea tanto el 9 como el 10 de enero y en adelante conocemos que este fin de semana estarán en Madrid las esposas de los presos políticos Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga Victoria Cárdenas y Berta Valle y está programado una actividad ¿esta es una actividad presencial o está siendo suspendida también por la situación de la pandemia? la logramos mantener con limitaciones de aforo pero se logró mantener la actividad tomando todas las medidas de protección necesarias y había mucho interés por parte de las comunidades nicaragüenses aquí en Madrid de poder escuchar a Berta y a Victoria Berta y Victoria están haciendo un trabajo excelente no solamente llevando la causa o la defensa de la situación de sus respectivos esposos sino que la de todas las personas presas políticas en Nicaragua ellas no se han limitado en ningún momento todo lo contrario a hablar únicamente de sus esposos y de la realidad y del testimonio porque es lo que ellas están presentando sino que están visibilizando la situación de todas las personas que tenemos ahí tanto en el Chipote como en la Modelo como en la Esperanza y en otros centros de detención pues porque no nos podemos olvidar de la gente de Guajualí no nos podemos olvidar de gente que está en otras prisiones de Nicaragua no solamente son los presos y presas políticas del Chipote las que están en la mente y en el corazón de Berta y Victoria y de todos los nicaragüenses Gabriel Potoy en Costa Rica hay alguna actividad programada este domingo 9 o lunes 10 de enero nosotros igual que nuestros hermanos en Europa también tenemos actividades acá programadas y nosotros el domingo 9 a las 4 de la tarde también distintas organizaciones de acá del exilio Costa Rica nos vamos a dar cita en el Parque de la Democracia siguiendo siguiendo con una siguiendo siempre en el mensaje de Ortega y Legítimo libertad de nuestros 170 presos políticos y vamos a tener un acto vamos a tener una tertulia y también vamos a tener una noche de actos culturales para seguir declarando y Legítimo seguir pidiendo libertad de expresión seguir pidiendo que nuestros precandidatos presidenciales Cristiana Félix Medardo y todos los que están allá en el Chipote en Guasualí en la Modelo también en la Granja de Granada pues se han puesto a la mayor brevedad posible se han puesto en libertad que nuestros hermanos se han puesto en libertad porque no son delincuentes no son golpistas y entonces nosotros también tenemos esa actividad el 10 también nosotros tenemos actividades en la Embajada de Nicaragua aquí en Costa Rica y entonces estamos inmersos en esas distintas actividades como grupo de reflexión también vamos a estar activos en las redes sociales atacando desde muy temprano al régimen con la ilegitimidad porque sabemos de que nosotros ese es nuestro fuerte ahoritita las redes sociales porque muchos de nuestros hermanos están dentro del país y pues no los podemos arriesgar pero sí los que estamos allá afuera tenemos el compromiso moral de hacernos presentes en las distintas actividades acá en Costa Rica lo que la gente pregunta Santiago es en Nicaragua hoy bajo esta condición de represión y de estado policial que no es que se va a suavizar a suspender después del 10 de enero por el contrario todo indica que tiende a reforzarse es decir no es que después del 10 de enero se restablecen las libertades en Nicaragua sino que Ortega la seguirá restringiendo como única manera para poderse mantener en el poder en esas condiciones cómo se puede recuperar los espacios de la oposición la mayoría de los líderes están en la cárcel o están en el exilio si se puede hacer una movilización en San José Costa Rica en Madrid en Washington en Los Ángeles en Miami en México en distintos lugares cómo recuperar esos espacios de libertad en Nicaragua bajo este estado de represión yo creo que tenemos que apostar Carlos Fernando a lo que a lo que ya está ocurriendo verdad y esto no es que estamos inventando en ningún momento la rueda todo lo que es la unidad orgánica del pueblo nicaragüense es real y el fortalecimiento de esa unidad orgánica en contra de la dictadura es lo que nosotros necesitamos apuntalar y a qué me refiero con el fortalecimiento de la unidad orgánica yo creo que hay maneras hay posibilidades más en este siglo XXI para poder hacer ya no solamente activismo sino que hacer democracia hacer política porque yo sí reivindico la palabra política como una palabra noble como una palabra buena no con la connotación que tantos años de sinsabores y traiciones le han le han le han acoplado a la palabra política en Nicaragua el fortalecimiento de los territorios que es algo en lo que está trabajando y lo puedo decir la unidad nacional azul y blanco pero también lo están haciendo otras organizaciones algo primordial efectivamente no se puede hacer de una manera fácil con las condiciones que hay ahora mismo en el país hay algo muy importante que me gustaría sacar a colación en este momento yo creo que Ortega no creo Ortega a partir del 10 de enero se está enfrentando a una situación que es completamente nueva para él que es el hecho de gobernar sin la legitimidad de los principales actores internacionales él siempre que ha gobernado Nicaragua lo ha hecho con la legitimidad la revolución de los años 80 logró legitimidad porque las principales democracias del mundo muchos de los principales países de América Latina reconocieron y apoyaron ese esfuerzo cuando recuperó el poder Ortega en el 2006 también lo hizo utilizando los mecanismos democráticos que tenemos teníamos en Nicaragua en aquel momento pero sin embargo ya en este momento ya él no puede hacer uso y usufructo de ese beneficio que ha venido teniendo por tanto tiempo yo creo que esto también nos trae un nuevo tablero de las relaciones internacionales y cuando hablo de las relaciones internacionales no me estoy refiriendo únicamente a esas cartas rimbombantes que pueden salir de una cancillería me estoy refiriendo inclusive a temas que tengan que ver inclusive con el encaje del Estado en Nicaragua en las instituciones internacionales en las instituciones financieras internacionales y en otros espacios que sí verdaderamente podrían afectar o cambiar la deriva de lo que estamos observando la pregunta sigue siendo cómo se conecta ese cierre de los espacios internacionales esa condena con la situación interna porque en el ámbito digamos de la vida cotidiana la gente tiene que trabajar tiene que comer las empresas están están asfixiadas pero de alguna manera también tienen que mantener una relación con el Estado tienen que seguir exportando los nicaragüenses están sobreviviendo principalmente por eso más de dos mil millones de dólares en remesas familiares que se están enviando desde España desde Estados Unidos desde Costa Rica desde Panamá desde Canadá desde distintas partes y bueno qué pasa en este momento en Masaya Gabriel en el departamento de Masaya en los municipios de Masaya que fueron tan combativos en los primeros meses de la insurrección de abril y que han sido también de los más golpeados y que han sido también de los más encarcelados algunos de los líderes que surgieron de estas protestas y otros que también se encuentran en el exilio como tu persona mire pudiéramos decir quizás así como dijo Santiago al inicio verdad de que en estos momentos estamos pasando por un bajón un poco de las energías pero eso no significa de que estamos totalmente silenciados o acabados no cada cosa bajo el firmamento tiene su tiempo este es el tiempo de estar en el exilio estar en la cárcel y desde el exilio hacemos resistencia en Masaya por ejemplo se sumaron hace dos meses el 7 de noviembre a decirle no a la dictadura desde aquel 18 de abril hasta el 7 de noviembre 30 meses 19 días después así como dijo Santiago el pueblo sigue en resistencia y el mensaje es no queremos nada con la dictadura Masaya por ejemplo nosotros hemos visto de que la gente está bastante apagado está bastante resguardándose en silencio el silencio no quiere decir miedo el silencio es prudencia porque ahí están las voces de hace dos meses diciendo no queremos nada con la dictadura nosotros como oposición hemos retomado esa orden que el pueblo nos dio ese rechazo que le dio a la dictadura y le decimos aquí estamos vivos a pesar del asedio a pesar que nuestros precandidatos están presos a pesar de que el gobierno ha querido silenciarnos seguimos vivos en la oposición Masaya ha sido muy prudente y se ha sumado al clamor también de toda la mayoría de la mayoría diciendo no no más no queremos más dictadura imagínense que no solamente como población sino como iglesia el colegio salesiano ahí en Masaya el padre Pedro en Magdalena en frente le han puesto a paramilitares y aún así siguen ellos apoyando y acompañando al pueblo en ese mensaje que ellos tienen como nuestros pastores en diciendo no importa estar asediado no importa estar secuestrado no importa estar en el exilio pero seguimos y de que se van a ir se van a ir solo que les va a llegar su tiempo porque para cada cosa como dice la Escracia T hay un momento y este es el momento quizás de estar con pronunciamiento que no los vamos a votar es posible pero sabemos de que todo lo que pasa en economía todo lo que pasa en Nicaragua el único culpable es Daniel Ortega y Rosario Murillo por ser egoístas por estar aferrados a un poder y poder ellos que tanto se jactan de decir que el pueblo es presidente ya no el pueblo ya dejó eso déjense ese tipo de 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 populismo porque el pueblo no es presidente eso es mentira nosotros como maestros en las escuelas nos comunican el acoso que tienen en la aula de clase con los docentes los maestros despedidos injustamente entonces no hay nada de eso eso es un populismo que quieren vender quieren vender una normalidad en el país que no existe ayer por ejemplo día de de reyes magos Monimbó ha sido un pueblo y un barrio muy tradicional las calles vacías y eso no es común nuestro barrio no está normal nuestra ciudad no está normal la pregunta que mucha gente se hace y no solamente los simpatizantes de la democracia de la causa azul y blanco los que quieren un cambio en Nicaragua sino los propios que están vinculados al régimen es cuánto va a durar esta dictadura que el próximo lunes inicia su año 15 se sabe que inicia y que Ortega se ha autoconferido un mandato de 5 años pero quien puede brindar alguna certeza alguna garantía de que va a terminar en el poder Ortega o Murillo o alguno de sus descendientes en esta dictadura dinástica la dictadura de Anastasio Somoza que fue derrocada en julio del 79 unos meses antes hacía concentraciones incluso públicas donde la gente gritaba no te vas te quedas así como dicen ahora el comandante se queda bueno cuál es la viabilidad que tiene este régimen para mantenerse en el poder por el otro lado también la historia demuestra que las dictaduras no se caen solas por más fisuras que puedan generar por más inviabilidad por más falta de futuro económico que le ofrezcan a la gente sino es como resultado de elementos de presión política cívica de resistencia nacional y también de presión internacional el tiempo de la dictadura se puede alargar o acortar en dependencia de cuántos sectores se involucran en este proceso para cerrarle todos los espacios Santiago una última pregunta España es uno de los primeros gobiernos que ha dicho públicamente que no va a tener ninguna clase de representación el 10 de enero ni siquiera la embajadora de España que ha sido retirada del cargo aparentemente de forma indefinida ¿qué más se conoce de esta decisión del gobierno español y qué dicen o qué se conoce de otros gobiernos europeos miembros de la unión europea sobre este tema? la señal es bastante clara Carlos Fernando la señal es bastante clara la embajadora Fernández está en consultas aquí en Madrid ya desde hace bastante tiempo eso es bajar al mínimo la representación diplomática y estamos hablando de España que en el contexto de la unión europea es el catalizador de todo lo que o de todo lo que que es América Latina para la unión europea y esa voz de España en la unión europea te puede dar algunas claves de lo que van a estar haciendo los otros 27 estados miembros yo creo que Europa bien desde sus instituciones como en el parlamento europeo pero inclusive en las mismas en las mismas palabras de sus personeros más importantes han sido muy contundentes y muy claros alrededor de lo que piensan de lo que sienten y lo que opinan sobre la situación de Nicaragua las declaraciones del alto representante Borrell en noviembre diciembre de este año han sido lapidarias a decir verdad yo no he escuchado una declaración más fuerte de ningún otro funcionario diplomático internacional las resoluciones del parlamento europeo han sido categóricas en cada momento también estamos viendo estamos previendo inclusive ya no solamente señales diplomáticas sino que también pronunciamientos por parte de algunas de las grandes democracias del mundo creemos que Ortega va a tener un corrillo el 10 de enero probablemente con algunas de las de los gobiernos autocráticos que en este momento están digamos en una nueva remetida contra las libertades alrededor del mundo es eso de lo que se va a rodear no esperamos ver ni siquiera de América Latina y de América Central inclusive unas representaciones al mayor o al más alto nivel yo creo que lo que hay es mucha distancia yo quiero rescatar algo de tu comentario anterior Carlos Fernando que me parece sumamente importante es que efectivamente ninguna dictadura se cae sola y yo creo que hay un compromiso como bien lo decía el profesor Putoy de todas las organizaciones de opositoras nicaragüenses organizaciones del exilio de la diáspora a ir poco a poco convergiendo en una en un solo puño ¿verdad? para poder efectivamente llevar las ilusiones del pueblo nicaragüense que no son ilusiones son las demandas de un pueblo entero para que se materialicen a mí me parece que el día de ayer al escuchar todas las intervenciones que pudimos escuchar yo me sentí animado al sentir en cada una de las intervenciones que escuché mucha coincidencia casi total eso yo lo aplaudo porque en un contexto donde todo lo que era la oposición democrática de Nicaragua ha sido básicamente eliminado en donde la atomización de las fuerzas políticas es total comenzar a ver esa confluencia no alrededor de siglas no alrededor de nombres no alrededor de liderazgo sino alrededor de temas que son del interés del pueblo nicaragüense es un gran paso que tiene que ser celebrado y que tiene que ser fortalecido la construcción de los espacios democráticos en cualquier sociedad no es sencilla ya lo vimos en España en su transición ya lo hemos visto también en otros procesos internacionales es un proceso complejo hay muchas heridas abiertas hay muchas desconfianzas que vienen arrastradas desde el pasado yo creo que esa generación de confianza en la que se está trabajando en este momento está dando muy buenos resultados creo que las organizaciones opositoras los grupos de nicaragüenses en el exterior los grupos de solidaridad a lo que tienen lo que tienen que contribuir principalmente es en mantener viva la esperanza si se puede vivir en democracia si se puede vivir en libertad gracias santiago urbina desde madrid españa y profesor gabriel potoy en san jose costa rica gracias a toda nuestra audiencia y antes de despedirnos queremos volver al tema inicial que abordamos en este programa en confidencial radio primero que todo agradecerle a toda nuestra audiencia por su confianza en la información de este medio de comunicación y sus canales de distribución en redes sociales y garantizarle que sus cuentas las suscripciones que han realizado con nosotros en los boletines en las redes sociales y a través de este medio de comunicación están seguras sus identidades sus números telefónicos y sus correos electrónicos están garantizados hemos sido afectados por un secuestro ilegal malicioso de nuestra cuenta de whatsapp les pedimos a todos que no respondan ningún mensaje del número de confidencial simplemente rechácenlo bloqueenlo y les pedimos también que para mantenerse conectados permanentemente con las alertas noticiosas de confidencial e informarse de todo lo que está ocurriendo en Nicaragua se suscriban a nuestro canal de noticias en telegram lo único que tienen que hacer es buscarnos en telegram como confidencial Nicaragua van a ir a este canal con la insignia de verificado y darle suscribir para poder recibir nuestras alertas noticiosas y también los invito a que nos busquen en el canal de youtube confidencial Nica donde este domingo estaremos nuevamente con una edición a las 8 de la noche hora de Nicaragua de esta semana muchas gracias por toda su atención gracias nuevamente a Santiago Urbina y a Gabriel Potoy y nos vemos pronto hasta entonces ata Chau shake lich ti a a a a a Gracias por ver el video.